El PSOE, Pedro Sánchez, yo lo que creo es que va a buscar lo que más le dure. Y lo que más le dure, por un lado, meter a alguien en el gobierno siempre te da mucha durabilidad porque el coche oficial une muchísimo, entonces tiene dos socios posibles, que son Podemos y Ciudadanos, que no nos puede encajar a los dos, pero sería un socio muy minoritario, pero necesita una comparsa ahí, y esa comparsa es Esquerra, de la cual se puede fiar poquísimo y va a estar todo al albur de la mesa esa, de lo que le pase a los presos y de lo que consiga Esquerra en Cataluña, y el PP, del cual yo creo que Sánchez no se fía ni un pelo, porque a la primera de cambio, en que cuanto Casado vea que las encuestas le van más o menos bien, lo va a dejar caer. Entonces, yo apuesto a que van a intentar el gobierno este Frankenstein porque es el menos malo de todos para Sánchez, pero bueno, es un desastre, porque el primer socio de gobierno, porque Podemos ya está entregado a la causa, ya da igual, Podemos ha dejado de existir, el primer socio de gobierno, su jefe esté en la cárcel, solo puede pasar en un país tan pintoresco como el nuestro.